¡Eh! ¡Ayúdame! Dígame la mano de un hermano Supone irse de tu amor Porque tanto la quise Y se volvó, ya pasé días listos Y ahora cambié su compañía Para un hombre Somos amigos de este dije Y por eso te digo ¡Ayúdame! Esta noche contigo Voy a salir Y de este mundo me quiero sentir Puedo olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso ¡Eh! ¡Ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe ¡Eh! ¡Ayúdame! Y déjame la mano de un hermano ¡Eh! ¡Ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe ¡Eh! ¡Ayúdame! Y déjame la mano de un hermano ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡Ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe ¡Ayúdame! Gracias.